¿Cuántos tienes? Parchala Unos cuatro menos que tú Pero cuatro nomás Para grabar el filtro puedes maravilloso Ahí lo tienes, te etiqueto hermano, atento Pero si Edson creía que Mark le daría sus tips, se equivocó Pues el nuevo influencer solo tiendo a darle aliento a través de las redes sociales No, 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 no ¿Cuántos tienes, Omi? Parchala ¿Cuántos tienes? Parchala Unos cuatro menos que tú Pero cuatro nomás, ¿qué es cuatro? Cuatro, igual Una buena cantidad, ¿no? ¿Te parece cuatro una gran diferencia? Pero como de popop Me quise, a través de América, te digo, me conecté Cristian, tampoco había ido No, amigo, estaba en Nino María, estaba en Nino María del viaje Acá todos tienen licencia, Cristian Hola Valeria Lo que mi madre le diga, men Te pusiste, Cristian, es natural Te pusiste Fue pectona ¿Cómo? Pectona, me mola Ay, por favor Ay, Dios Estamos en mal Ahí se nota que ya le estaba creciendo el pelito Andere se nota que ya le mediante la noche Vamos con más